¿O mucho cambian las cosas? ¿O parece que días se dirige en remisión hacia el importante soporte del 0,10€? Este nivel, como se puede observar en el gráfico, es clave. De hecho, a finales de noviembre el título nos dejaba un imponente hueco bajista a zona de resistencia en el entorno de los 0,15€. Luego cayó durante diciembre, enero, febrero hacia la zona de soporte de los 0,10€, se pulverizaron y este nivel se convirtió en zona de resistencia, en un pullback. Tras superarlo a Lanza, a finales de marzo, vemos como el título volvía a coger fuerza y se frenaba justo la zona de resistencia a los 0,15€, rellenando en su totalidad el hueco bajista a finales de noviembre. Pero este hueco en ningún momento se cerró. Para cerrarlo, tiene que colocarse el precio de precio 1,015 en precios de cierre. Y tras un doble intento de atacar esta zona de resistencia, tampoco ha podido. Con lo cual, no descartamos que en el corto plazo se dirija de nuevo hacia la nueva zona de soporte de los 0,10€ y confiemos en que aguante.